¡Hola! ¿Qué tal fanatitos? Bienvenidos a su canal de maestros de cine y coleccionables. ¡Comenzamos! En el video de hoy vamos a mostrar la palomera de Venom que salió a la venta el día de hoy y la palomera de Bob Esponja. Así que aquí están. Y aquí están. Quiero empezar primero por esta palomera de Venom, pero no, me voy a aguantar. Se siente padre, tiene mantequilla embarrada, olvídenlo, no tiene textura. Vamos a empezar con la piña de Bob Esponja. Recordamos que esta piña no había llegado a México y pues la traen nuestros amigos del cine mes con la novedad de que no va a incluir los figurines. Los figurines van a venir en un vaso. Bueno, en los vasos. Entonces, esta es la piña que va a estar vendiendo Cinemex. Está muy bonita, la verdad. Ya algunos que son fans, 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 ya la habían visto. Tiene unos acrílicos aquí en las ventanitas. Eso me gusta, no me acuerdo si lo habían notado en el primer video. Ah, mira, ¿se ven? ¿se ven? Mira, aquí unos acrílicos en las ventanitas. Tiene tres ventanas. Estamos de acuerdo que es de muy buen tamaño también, aquí tiene su chimenea, muy bonita. Me gusta que se siente chisme, o sea, no la puedo sojar. Igual, la corona de la piña está bastante bonita. Se ve como si fuese una piña de verdad. Me gusta mucho. Tiene su puertita. Yo de inicio pensé que la puertita se podía abrir, pero no, no se abre. Lo que sí es que la abrimos de aquí arriba. Ah, es súper batallito. Ahí está. Ok, sí la abrimos y tiene bastante, bastante capacidad. No sabría decirles si les cabe un bote grande, pero un mediano sí le va a caber fácilmente a la palomera. Ok, y pues tiene aquí el caminito. Tiene una textura como de piedrita y el espacio para que pongamos los figurines. ¿Qué es? ¿Calamardo, Bob Esponja, Patricio y Platón? No es cierto, no es calamardo. Acá es bastante. Ay, es que no se los quiero enseñar. Es Gary, es verdad, es Gary. A ver, espérame. Porque luego le pierdo la nariz a Bob. Aquí están, aquí están. Es Gary. ¿Por qué no me acuerdas de Gary? Yo quería un calamardo, ¿te acuerdas? Bueno, viene Gary. Está muy bonito el Gary. Ay, con sus ojitos y su trompita. Ok, ¿se ve? ¿Sí se nota? Ok. Tenemos a Gary, que va a venir en uno de los vasos. Todavía no tenemos más información de los vasos, pero ahí está. Gary. Tenemos a Plantón, que me encanta. Está muy bonito, está con su pose así de furioso. Me gusta mucho este amorito. Y pues es pequeño. Voy a poner aquí a... Se me cayó la bolsa. Bueno, ahí se ve. Plantón. Más pequeño. Vemos a Bob Esponja. Me gusta. Tiene su textura. Hoy en el trabajo le dije a un compañero. Me dijo, ah, es un señor ya grande, ¿no? Si me estás viendo, hola. Me dijo, ah, sí, Bob Esponja. Es un queso. Yo, no, ¿cómo? Espera, el nombre lo dice. Es esponja. Ah, es que parece un queso, ¿no? Entonces él tiene años pensando que Bob Esponja es un pedazo de queso. Un saludo. Tenemos a Bob Esponja, que tiene sus texturas de los huequitos de la esponja. Y la nariz, no sé si esto es normal, pero al menos al nuestro sí se le zafa la nariz. Me imagino que a los demás también. Me vi tentada ponerle un poco de pegamento, pero no, porque quería mostrárselos a ustedes. A mi Bob Esponja se le zafa su nariz, ¿ok? Así que cuídenla mucho si ustedes también se zafan. Y por último tenemos a Patricio. Patricio me gusta más que Bob. Me gusta más la pose del Patricio y tiene muy bonito tamaño también, ¿ok? Entonces estos son nuestros cuatro figurines que van a estar a la venta con unos vasitos de los cuales desconocemos tamaños todavía. Entonces estoy muy al pendiente de conseguir esta piña. Ya ven que estuvimos por mucho tiempo esperándola. Nosotros le compramos de los clientes también. Ay, es verdad. ¿Se acuerdan? Bueno, algunos sí se acuerdan. Estas terminamos consiguiendo después de un muy buen rato de búsqueda porque ya teníamos una negociada y se querían pasar de piña y la querían vender al doble del precio. Entonces no la compramos ahí y sí, producer se encargó después de conseguirla en el bajo mundo de los coleccionables. Entonces, esta es nuestra piña de Bob Esponja. ¿Ya vieron su arenita? Me encanta. Y la arenita tiene una especie de textura bonita. Entonces está muy padre y bastante resistente. Y ahora sí. Ay, esta la quería ver. Esta cubeta de Venom la acaba de traer el producer. Miren, todavía trae ahí un producto. Espero que pues vean el sacrificio, ¿verdad? Me gusta bastante. Vemos que es algo súper importante para nosotros es que tenga suficiente capacidad y me atrevería a compararla con el tamaño de la cubeta de Wonder Woman. Bueno, entonces yo tengo esa cubeta palomera que trae aquí su tiara. Bueno, es de las dimensiones. Así que si tú la compraste o la llegaste a ver en el cine, esas son las dimensiones que tenemos ahora en esta cubeta de Venom. Que yo todavía no la veo bien, apenas ando en esto. Entonces, me voy a acercar. Venom, carnage, librado. ¿Sí se logra distinguir lo que dice? Ok. Podemos ver que tiene muy bonito diseño. Ya sé que el mono es un monstruo, pero ahí me encanta cómo se ve. ¡Ay, incluso! Sí, sí se ve. Miren, tiene gotas de saliva del mono, baba del mono ahí que va cayendo por los dientes. ¿Ya vieron? Los colmillitos, ¿sí se logra? Se ven ahí las tiras de guácala. Entonces, es el mismo diseño en los dos. Esta es la mitad, esta es la mitad. Aquí es mitad, mismo diseño por ambos lados. Está muy padre y que se ve medio monstruoso el mono, ¿verdad? Que es la idea, pero también me gusta. Vemos también la información del Cinemex. Y pues, en cuanto en el siguiente, les voy a decir este. Y ahora los precios, porque esta bonita palomera les va a encantar el precio. Porque está a 229, se me hace económica, por el tipo de material que es y porque está bien padre y no se me hizo cara, la verdad. 229 pesos con palomitas grandes y 2 refrescos. Como les comenté, no incluyen todavía los figurines, entonces apenas van a lanzar esos vasos con figurines. Piña, palomitas grandes y 2 refrescos por 229 pesos. Aquí viene la otra. Si queremos la pura palomera con palomitas grandes, son 209 pesos. Así que, pues, son 20 pesos más y te llevas los 2 refrescos. Estamos de acuerdo, ¿no? Matemáticas, hijo. Y, pues, vale mucho la pena. Y esta palomera de Venom, así como está, está en 199, con 2 refrescos grandes y ya trae palomitas grandes. Ya estamos de acuerdo. Esta palomera, obviamente, trae mucho más palomitas que las que marca la caja tradicional de palomitas grandes, la neta. Está bastante amplia y son un montón de palomitas. Y si queremos solamente la palomera, así como la compró el producer el día de hoy, con palomitas, está en 130. Entonces, aquí sí hay una diferencia. 130 palomera con puras palomitas o 199 palomera con 2 refrescos grandes y, pues, claro, están las palomitas. Así que, ya lo sabes. Espero que tengas tus ahorros porque con mucha anticipación te estuvimos diciendo. Nada más era el tema de confirmar los costos, ¿no? Y, pues, ya tenemos la palomera y ya tenemos las enredas, así que ya estamos listos para irnos a ver la película de Venom. Bueno, chicos, aquí tenemos, ¡tarán! La palomera de la película anterior de Venom. Está muy padre. Yo espero que ustedes la tengan. Y, pues, aquí tenemos la palomera de esta siguiente película de Venom. Y, pues, así tendrían que estar ustedes con su colección. Nada más estamos pendientes de que van a sacar algún coleccionable más. De momento solamente tenemos esto. Yo no había hecho video de esta palomera. Todavía no entraba, pero está bien padre. La neta me gustó. ¿Por qué no sacaron algo así de esta ocasión? Se hubiera vendido bastante bien, la neta. Entonces... El otro piñano. ¡Ay, sí es cierto! Al poco lo sacaron. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? No es posible. Bueno, chicos, esto sería todo por el video de hoy. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué te parecen estos coleccionables. Si tienes alguno de ellos, si ya tienes tu piña, tienes tu primera palomera de Venom. O si ya vas a ir por esa segunda palomera de Venom. Y, pues, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. ¡Adiós! ¿En esta como cuánto le cabía? Un medio. ¿Neta? Ay, pues, sinceramente engañosa.